Muy buenas cutitas señor Cule Reyes comentando Muy buenas cutitas señor Pero que pasa chavales Todo bien todo correcto Muy buenas cutitas señor Y yo que me alegro Como estas soy Rodolfo Todo bien todo correcto El otro día Hola soy Germán y te muestro mi barba Yo que me alegro Como estan gente de Youtube estamos aqui con un nuevo video para ganar Para ganar para ganar Amigos dios Heyy rumas todos guapisimos Aquí Vegetta 727 Hey buenos y todos Aquí Gule Reyes Aquí Gule Reyes Aquí Gule Reyes Heyy Todo bien todo correcto Todo bien todo correcto Hey que pedo cacho Hola 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 Heyy que pedo cacho Yo que me alegro Yo que me alegro Del otro día, y yo que me alegro. Del otro día, y yo que me alegro.